la r es el módulo tiene dos números en forma polar este y este esto es el módulo, ángulo, módulo yo lo he puesto así, pero vamos a dar igual entonces el producto es muy fácil porque tú multiplica los módulos y que es la raya de arriba y suma los ángulos que raya, prima y pues no pone la misma letra y suma los ángulos, por ejemplo, si yo tengo el 330 grados con 460 grados pues el producto es 1290 grados ¿no vea tú? que difícil para dividir se dividen los módulos y se restan los ángulos los argumentos, eso también se le llaman entonces esto sería 330 dividido 460 sería 3 partido 4 3 partido 4 075 menos 30 ahora elevar, por ejemplo, elevar r alfa elevado a n sería r elevado a n, el número se eleva y el argumento del ángulo se multiplica por ejemplo 330 330 3 elevado a 4 sería 3 elevado a 4 partido 4 por 30 o sea, 61 120 ya podré hacer todo el ejercicio de ahí de la página 150 pues es muy fácil la página 152 153 154 155 155 6 y ya se nos queda una costa del tema el que? de el tío este lo de de muy grande lo de muy grande